En la Argentina se notificaron en las últimas semanas miles de casos de dengue. Los síntomas son fiebre acompañada de uno o dos de los siguientes. Dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel, picazón y o sangrado de nariz y encías. El dengue se transmite solo a través de la picadura del mosquito hembra, Edeces aegypti, infectado. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas. Este mosquito es doméstico, vive en y cerca de las casas y se reproduce en cualquier recipiente artificial o natural de agua. ¿Y pone huevos solo en agua limpia? No. También se pueden encontrar larvas en recipientes con agua sucia que esté estancada hace mucho tiempo. Se crían en cualquier tipo de recipientes artificiales como baldes, bebederos de animales, tachos, pero no en charcos, lagunas o zanjas. ¿La fumigación funciona? No es una solución definitiva ni la más eficaz para eliminar a los mosquitos y prevenir las enfermedades que transmiten. La medida más importante es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. No hay un tratamiento específico para el dengue. Por ello, a las personas infectadas se les recomienda tomar abundante agua para reponer líquidos y realizar una consulta al médico. Si quieres saber más, puedes leer la nota completa en chequeado.com.